Ok, bienvenido muchachos, ¿cómo están? A ver, ya me les muestro por aquí para que me vean la cara, cara de todo menos de profesor. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Por acá ando de viaje, ando de viaje y no estoy en mi casa. Así que bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Trabajando lejos de Cali. Bien, pero bueno, yo soy caleño. ¿Del Javier? ¿Dónde? ¿Vos a ver? ¿Vos a ver? ¿Vos a ver? Sí, no te burles, ¿ves? No te burles, es que te salió un imógen. Y chicos, por allá algunos conocen al profe porque él ya ha dado otras clases, pero él tiene mucha experiencia dando clases. Sí, Fes, él vive de esto. Así que aprovechenlo para que aprendan muchos tips y aprendan de su experiencia. Pregunten, pregúntan, pregúntan pues cuáles de aquí, ¿no? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos al Arms Profe. ¿Cuál es Arms Profe? Recording Progress, ahora. Bienvenidos, pues. Yo soy Eber Reyes, aquí está mi nombre. Vamos a hacer algunas ítems, algunas preguntas de la prueba. Pues no es la prueba real, pero sí que tiene que ver con la prueba real. Yo sé que los profesores aquí han estado muy pilos. Y les hago mucho énfasis a ustedes también. En que esto no es una prueba de conocimiento, es una prueba de habilidades. Y las habilidades se miden con afirmaciones. Y las afirmaciones están aquí en cada pregunta. Ah, caray, chaval. En cada pregunta hay una afirmación. Hay que chequear bien. Ya esta mañana tuvieron clase de química, de soluciones. Ya saben que es una solución. Si no, vamos a repasar igual. Bueno, pero interesa mucho que vamos a ir con el grano. ¿Listo? Para los que no, que el control no lo tienen muy claro. Yo sé que sí lo tienen claro. Han estado en el colegio o han estado en el colegio. Una disolución, como dice aquí. Eso es un extranjerismo. Nosotros decimos solución. Pero en inglés se dice disolución. Entonces, es lo mismo. Solución, disolución. Y eso es un... Como un sistema. Se juntan... O está compuesto por dos, más bien. Uno que se llama soluto y uno que se llama solvente. Entonces, pues la relación que hay entre ellos. Hay varias relaciones entre ellos. Entonces, uno puede hablar de relaciones... De... Cuantitativas, por ejemplo. O cualitativos. Aparecen o dos nombrecitos más. Voy a copiar por aquí. Voy a tratar de copiar. Porque es que esto es difícil. ¿Dónde estamos? Entonces, la solución está formada más o menos con... Con dos integrantes. Uno se llama soluto. Uy, está en negro. Formato negro. Soluto. Y otro se llama solvente. Son los constituyentes, pues, de la solución. Y entre ellos puede haber como una relacioncita. Entonces, ¿qué relación puede haber entre ellos? Varios. Entonces, una relación muy cuantitativa. A la cual vamos a llamar, como está allí en la diapositiva, concentración. Entonces, cuantitativa tiene que ver con cuánto. ¿Cómo? Más bien, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay de un soluto en un solvente? Y la otra tiene que ver más con... Como muy cualitativo, ¿no? Aunque también podemos saber algo cuantitativo. Y es... ¿Qué tanto se mezcla, no? Como decimos en la cariño. Eso es cotidiano. ¿Qué tanto me puedo unir con otro? A esa la vamos a llamar solubilidad. Entonces, yo sé que usted en su casa, por ejemplo, han dicho, no se junte con ese muchacho. Usted es como el agua y el aceite con ese muchacho. ¿Qué quiere decir la mamá cuando le dice a uno eso? Como el agua y el aceite. ¿Será que son compatibles o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Nada. ¿Se lo han dicho, no, Estefany? No me gusta. Ay, muchacho, no me gusta. Y usted dice, no, pero a mí sí. Entonces, la idea es esa, que usted entienda que hay solubilidad y hay concentración. Entonces, la relación que hay entre ellos va a determinar este par de propiedades, digamos, déjame una impropiedad. Concentración y solubilidad. Con uno no puedo saber cuánto y otro no puedo saber cómo. Aunque también puedo saber un poco de cuánto. ¿Listo? Este sistema llamado soluciones está formado por soluciones. Seguramente el soluto es el que se incorpora en eso. La manera más sencilla de explicar eso es con el desayuno de todos los días. Si es una bebida chocolatada, pues tomamos el soluto, que es el polvo, y lo mezclamos con el solvente, que es la leche. Leche o el agua. Y formamos una solución. Si es de chocolate, pues chocolatosa. Si es en agua, pues acuosa. Si es en leche, pues lechosa. Entonces, la idea es que usted entienda esa parte. ¿Y cuánto? Pues en la casa no tomamos tantas medidas. Pero sin embargo, todo frasquito dice dos cucharadas en un vaso con agua. Eso ya es una relación más formalita. Entonces, el examen nos pide, no que nos sepamos todas esas cosas. Nos pide es que hagamos uso de unas habilidades, por ejemplo, como de poder usar el conocimiento. Esto que te estoy diciendo, ponerlo en práctica. Otra puede ser indagar. Es decir, buscar qué procedimiento me lleva a hacer una buena solución. Entonces, nos pueden llevar a tener ese tipo de soluciones. Yo puedo hacer soluciones acuosas, donde yo puedo mezclar un polvillo con la leche. Y, pues, formo una solución. El examen no me va a pedir todas esas cosas. ¿Qué tengo que sabérmelas? No. No. No tengo que saberme todo eso. Eso es falso. ¿Ok? Apagué mi cámara un momentico. Aquí estoy. Entonces, la prueba me va a pedir a mí que yo tenga habilidades como para explicar lo que te estoy diciendo. Explicar por qué una sustancia puede ser más soluble en otra. Eso puede ser. También te puede pedir que indagues, busques un procedimiento adecuado para que una solución quede bien preparada. ¿Sí? Y la otra competencia es usar el conocimiento. ¿Listo? De una manera muy comprensiva de lo que estamos diciendo. Ahí vamos bien, Nayelis. Pues, retroaliménteme, pues, porque estoy aquí para colaborarle con muchísimos. Sí, señor. En, Nayelis. En English. ¿Do you speak English or no? Así que hablemos en español despacio. Listo, Nayelis. Entonces, vamos a hacer ejercicios de eso. Para esto de solubilidad. Yo me voy emocionando, Nayelis. Para este ejercicio vamos a hacer varios experimentos. Es que varios ejercicios que la prueba, históricamente, en los últimos 6, 7, 10 años, pone o coloca o plantea o propone esas preguntas. Yo tengo algunas aquí, las cuales nos van a poder permitir como aterrizar todo esto que estamos diciendo. Para la solubilidad vamos a hacer varios ejercicios. Aquí nos interesa es ¿Cuánto? Y aquí nos interesa ¿Cómo? Si se mezclan o no. Si tienen buena relación o no. Digámoslo así. ¿Listo? Para ello vamos a conocer un gráfico. Se los voy a presentar. Ups. ¿Dónde está? Este gráfico lo vamos a conocer. ¿Sí? Vamos a borrar. Todo. ¿Los conocen? ¿Alguien ha visto? Este gráfico. No tiene que ver la solubilidad sopa. Dime. Sí. ¿Se llama cómo? Una curva. Una curva. De solubilidad. ¿Listo? Una curva de solubilidad. ¿Qué me muestra este gráfico? Y es una gran competencia. Una gran habilidad. Que usted sepa analizar. Esto es un gráfico. Me muestra a mí. Esa solubilidad que estoy nombrando. Que es la cantidad de soluto. Regularmente están aquí. Por 100 gramos de agua. Contra o dependiendo de la temperatura. Si quieres tener un dato en la cabeza. Chévere. Es la solubilidad de los sólidos. Es decir. La cantidad de sólido. Que yo puedo agregar a un líquido. Tiene generalmente dependencia casi por los sólidos. Dependencia directa. De la temperatura. Y volvemos al ejemplo de la casa. Este que no le gusta. En la casa. El café caliente. Disuelve mejor el azúcar. Que por ejemplo. Un bar de jugo frío. Cuando usted se acaba de tomar el azúcar. El azúcar lo está esperando ahí abajo. Pocas veces se solubiliza. Entonces aquí está la gráfica. Se las presento. Sin embargo. El examen no es. No tiene otra intención. Sino que usted. Conozca esto. Y le da a usted. Toda la información que está aquí. La solubilidad de la máxima concentración. De soluto. Que admite una determinada cantidad. De solvente. A cierta temperatura. En la gráfica. Y aquí está el nombre. Curva de solubilidad. Para algunas. Sales. Se muestran en esta gráfica. Algunas sales que se encuentran disueltas en el organismo. En función de la temperatura. Y aquí está la gráfica. Con esa caracterización que estamos haciendo. Podemos encontrar tres tipos de sustancias. En este caso. Mezclas. Homogéneas. Llamadas soluciones. Por ejemplo. Estas curvas que están aquí. Pero esto no es una curva. No es una curva. Pero así se llama. Una curva de solubilidad. Esta línea que voy a señalar aquí. Más bien así. Todas estas líneas que usted ve aquí. Las llamamos regularmente. Líneas de saturación. Líneas. De. Saturación. Listo. Líneas de saturación. Así se llama. Y usted que dice. ¿Qué quiere decir saturación? Ok. Como aquí dice que es la máxima. Perdón. La máxima concentración. Es decir. La máxima cantidad de soluto. Que admite una determinada cantidad de solvente. En este caso. Conocemos esa cantidad determinada. Que es 100. La máxima cantidad. La encontramos. En estas. Líneas de saturación. Y como leemos este texto. O este gráfico. Perdón. Pues así como una parejita de datos. De un plano cartesiano. Entonces. Por ejemplo. Yo puedo decir. Que el cloruro de sodio. Que está aquí. NACL. Tiene una máxima saturación. De 40 gramos. De 40 gramos. 100 gramos de agua. A cualquier temperatura. Solamente le ocurría a él. En este ejemplo. Vaya que. Es que esto es una realidad. Miren lo que le pasa en cambio. Al cloruro de potasio. Y miren lo que le pasa. Al yoduro de potasio. Y miren cómo se comporta de diferente. El nitrato de potasio. Que es nuestro objeto de estudio. En este caso. Por ejemplo. Comparemos a cero. A cero grados. La solubilidad. Máxima. Se puede ver aquí. Donde los. La línea de saturación. Corta el eje. Entonces podemos decir. A cero grados. Para el KNO3. La solubilidad máxima. Es. 10. A 10 grados. Vamos aumentando. Será un poco más de 10. Y así. Sucesivamente. Para todos. Esa es mi línea de saturación. Cuando yo. Corto esa línea. O llego a esa línea de saturación. Hablamos de soluciones. Saturadas. Para los que me están viendo. Saturadas. Escuchando, perdón. Saturadas. Cuando yo. A determinada temperatura. Voy a colocar el ejemplo. Del KCL. Que lo acabo de señalar. A 60 grados. Tiene una solubilidad. Como la de 50 grados. Aquí donde se corta eso. A esa temperatura. 60 grados. Tiene el KCL. Máxima solubilidad. De 50 en 100. Cuando a mí me indican. A esa misma temperatura. Pero sobrepasa. La línea. Sobrepasa. La línea de saturación. Así se va. La vamos a llamar. Solución. Sobresatural. Voy a explicar solamente esta. Porque las otras las hacen ustedes. Yo sé que ustedes. Durísimos para esto. Llevan aquí como 8 días. Y por debajo. Insaturado. Es decir. Le falta para llegar a la. Línea de saturación. 2 que me confirmen por el chat. Si está todo claro hasta ahí. No tienen que ser todos. Solamente 2. Profesor. Entendí lo de la sobresaturada. Ya. Ok. Vamos a. Doy un ejemplo. ¿Te parece si doy un ejemplo? Dale. Voy a dar un ejemplo. Hagámoslo como en la casita. Un ejemplo como en la casa. ¿Cómo es en la casa? Pues en la casa también preparamos soluciones. ¿Quién me habló? ¿Cómo te llamas tú? Juli. 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 Pay attention. Ponme cuidado. Señor profesor. No me chiquitas. Ponme cuidado Juliánita. Mira. Si yo tengo por ejemplo en mi casa un vasito. Sí. O dos vasitos. O más bien para explicar las tres. Tres vasitos. Juli. Ponme cuidado. Por la mañana me levanto. Y voy a hacer mi desayuno. Voy a agregar 200 mililitros de leche. Obviamente nadie lo mide. Entonces pongámoslo en términos de casa. Un pocillo de leche. Al otro también le voy a agregar un pocillo de leche. Juli. ¿Tú con qué desayunas Juli? Chocolisto. Milo. Café. Cuéntame. Café. Acarachas. ¿Instantáneo o qué? Mira. El café instantáneo sería mi soluto y mi agua sería mi soluto. Es una solución cafeterosa. ¿Listo? Míralo Juli. Tres vasos. ¿Estamos claros hasta allí? Todos con la misma cantidad de agua o leche. Y entonces me dice a mí, el señor, tarrito, que para que el café le quede chévere, le vamos a agregar dos cucharadas. A 39 grados tiene que estar la leche. Vamos, inventémonos un dato. Y usted lo hace como, le ordena el tarrito y entonces usted dice, mmm, queda chévere. Pero resulta que usted dice, no, yo no quiero que me quede tan clarito. Yo quiero que me quede un poquito más oscurito. Y usted sobrepasa la cantidad de café que le está diciendo que le echa. Usted le echa tres. ¿Cómo crees que quedó eso? ¿En la línea de saturación o por encima de la línea de saturación o por debajo, Juli? Uy, yo ya dije que quedó saturada. ¿Saturada o sobresaturada? Porque eran dos. Las reglamentarias eran dos, Juli. Si les echas una de más, ¿te pasas o no te pasas? Pues me pasas. Claro, a eso es lo que llamamos sobresaturada. Cuando te pasas de la cantidad de soluto que tienes que agregarle, según lo te indica la línea de saturación. Que el café no tiene línea de saturación, sino que tiene instrucciones. Y, Juli, si te levantas y resulta que coges el tarrito y no hay sino una. ¿Cómo te queda ese café? ¿Saturado, sobresaturado o insaturado? Insaturado. Es, no que en la casa se llaman diferente, ¿no? Este quedó bien, este quedó cargado, este quedó aguau. No sé cómo le digas en tu casa. Acá en Cali le decimos aguau. Bueno, yo no estoy en Cali, pero en Cali le decimos aguau. ¿Mejor, Juli? ¿O no? Sí, pero gracias. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer este. Me imagino que usted ya lo hizo. ¿Qué? Me imagino. Vamos. Mira. A 50 grados. Ok, entonces vamos a pararnos en 50 grados. ¿Qué estamos en 50 grados? KNO3. La curva del KNO3 es esta. Ahí está. Se disuelve en 60. La solubilidad 50, ¿cómo la conozco? Pues, usando los ejes. ¿Qué? 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 Vamos a borrar esto. Vamos a borrar otra vez. ¿Sí o no? Entonces, a 50 grados. Entonces, a 50 grados, yo puedo solubilizar. Este es más torcido que un torcido. mira que es como entre 50, entre 60 y 70. A 50 grados. Disuelven 60 en 100. 60 en 100. A 50 grados. Es la pregunta. Muy bien están lindas. Estamos bien rigurosos aquí con todo este propósito. 60 gramos de KNO3 a 50 grados en 100 de agua. De acuerdo con la gráfica, es correcto afirmar que la solución que se prepara es ¿insaturada o saturada? Tengo solo dos opciones. Kati dice, ya dio su respuesta, Kati. Por echarla pueden dar. La D. La D. Ella escribió que la D. Sí, escribió que la D. Ya la estoy viendo acá. Kati respondió. Kati Pineda dio una y Katerine Arlila dio otra. ¿Alguien más quiere dar su respuesta? Profe, creo que para hacer líneas y rectas, solamente hay que echar Chif. Chif. ¿Bien recticas? Chif. Chif. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Pensé que era Jehová. La cosa es. Conciencia. Gracias. Chif. Es que nos dio un 50. 50 bolis. 50 bolis. Estoy esperando la respuesta de algunos. Chif. Sí, gracias, Ben. Funciona, ¿veis? O más. A ver. COD. Saturada. Michelle. A ver. Pues respuesta de aquí. A ver. Gracias por el dato del Chif. Ya lo conocí. No, no manejo. No manejo zoom. Pero aquí estoy. 50 grados. Ahí va acá. 50 Chif. Debería ser un poco más, ¿no? Ustedes, ¿qué dicen? Algunos dicen la C, otros dicen la D, otros dicen la C, la B, la A. Es claro cómo se leen. La gráfica es la que no nos colaboró. Pero sabemos que son un poco más de 60. ¿Sí o no? ¿Cómo nos va a quedar? ¿Insaturada o saturada? Si es más de 60 nos va a quedar insaturada. Insaturada. Exacto. Y si es 60 nos va a quedar saturada. Vamos a calcularlo. Vamos a ponerlo en 60. Si lo ponemos aquí, la respuesta de la mayoría está bien. Si lo ponemos en 60, 60, 60, 60, nos va a dar así. 60, aquí en 50 grados. Nos va a dar aquí bien 60. Un poco más, ¿no? Más de 60. ¿Listo? Pido disculpas por la gráfica. Listo. No nos colaboró, pero bueno. Bien. Veo que todo el mundo está entendiendo lo que estoy diciendo. Esta gráfica se modificará en el acto. ¿Listo? Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Esta sí está buena. Es la misma. Voy a darlo solos. 20 grados. Y voy a usar mi shift. Más de 60 es saturada. Sí, claro. Más en la anterior. Si nos da más de 60, sobresaturada. Pero no hay respuesta. Lo vamos a poner en 60. Y por debajo. Si marcamos más arriba, va a ser insaturada. ¿O no? Si es más arriba, nos hubiera sentido. Si es más arriba, de 60. Aquí está. Si la ponemos así. Nos va a dar más de 60. Casi 70. Aquí. Ahí, ¿cómo está la solución? Date. Date, me va a dar un valorito. Majo, perdón. Majo, ¿ahí cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Saturada o insaturada? Si puedo agregarle 70 y le agregué 60, ¿cómo queda? ¿Por debajo o por encima? Majo. Majo, la gráfica me dice que puedo agregarle 70 en 100. Y le agregué 60. 60. Puedo agregar 70 y le agregué 60. Puedo agregarle 70 y 70 en 100. Y solamente le estoy poniendo 60. ¿Insaturada? Insaturada, excelente. Ahí sí estamos hablando de insaturada porque cabían 70, digamoslo sin palabras muy coloquiales, cabían 70. Y solamente le agregué 60. 60. Si está en 60, sería saturada. Entonces, si lo hubiéramos dejado así, sería insaturada porque aquí tendríamos que poner un 70. Sería esta. Y si decimos que es en 60, pues nos va a quedar saturada. ¿Listo? ¿Mejor, Majo? Sorry. Perdón. Bueno, gracias. Perdóname, perdóname, pero disculpame esta. Vamos con esta, a ver cómo nos va. Vamos a borrar aquí nuestros libritos. Los voy a dar solitos. El momento voy a marcar aquí. Acuérdense que es como una línea, un cruce de datos. 20 grados. 20 grados. Ahí les dejo, pues. Un minuto. Un minuto para ganar, como dice el programa. Usted solito lee su contexto. El enunciado que contiene la tarea o la pregunta. Y por favor, responda. Uf, Juliana está volando. Juliana está volando, Caterina Epinata está volando. Pero la sé, ¿no? Exacto. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Si quiero poder, ¿quién habla? Yo. Profe, la sé. Gracias, yo. Yo. Exactamente. Oiga. Muy bien. Oiga, pues. Ok. ¿Cómo nos queda la solución? O la disolución. Pues insaturada, porque a 20 grados puedo disolver más de 20. ¿Cuánto? 30. Erita, erita, eri. ¿Quedó claro? Están coñendo rápido. Muy bien, los felicito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Listo? ¿Qué? ¿Otra? Otra. Otro. A ver, otra. Vamos a mirar cómo nos va con esta. Miremos más curvitas. Uy, aquí tengo una chévere. Vamos con esta. Borremos. Esto ya lo dije. Oh, esta carreta que está aquí. Ya la expliqué. Y ya se la han explicado. La solubilidad. Va, 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 va. Miren la gráfica. Y aquí está dicho, pues, con otras palabras un poco más técnicas. Que es lo que yo dije ahorita. Ahora, cuando existe un equilibrio entre el soluto y el disolvente, se dice que es saturada. Perfecto. Las zonas por debajo de las curvas representan soluciones no saturadas. ¿De cuál curva? De la curva o la línea de saturación. Y por encima, sobresaturadas. Juli, claro. Aquí está otra vez el texto. Nos dieron este gráfico que tiene ya una, dos, tres, cuatro, cinco, seis sustancias. Que también son salinas. Ahí está. Obsérvenlo bien. Va la primera pregunta. Vamos a ver cómo nos va. A ver. Muchachos. Aquí volví y les puse el gráfico. Les corro un poquito más por acá. Esto también. Y les hago un poco más grande el dibujo. Por si no lo ven. Julián no está volando. Muy bien, Juli. Muy bien, te felicito. Aparte de la información anterior, ¿es correcto firmar que tiene una solución no saturada? La A, la A, la A, la A. B, A, C, D. ¿Quién dijo la A? Que no se escucha. Yo creo que la A. ¿La A dices tú? ¿Es una solución no saturada? ¿Tú crees que es la A? No saturada es suficiente. La B, profe. La B. Por acá. Ah, exacto. La gran mayoría no está haciendo que la B. Sí, ¿por qué? Porque es insuficiente la cantidad. Es insuficiente. Para la cantidad de disolvente que nos está. Con cualquier ejemplo de eso lo podemos mirar. Por ejemplo, la línea de saturación del KI que está aquí. Aquí cruza, por ejemplo. 130 gramos, 100. Por debajo va a estar totalmente no saturada o insaturada. Muy bien, exactamente muy pila. Muy bien. No es la B. No es la A. Es nuestra respuesta correcta. Insuficiente. Ojo con el gráfico. Si usted lo analiza bien, me puede ayudar a contestar. Esta que está aquí. O pues. Vamos. Aquí está todo. Un estudiante realiza un experimento en el que toma tres vasos. Uy, lo que yo hice ahorita. Mira lo que le ocurre. Vamos, pues. KCL. Aquí se las pinté de rojito. Aquí está pintada de rojito. Por acá ya tengo respuesta. Ufale. Ufale. Muy bien, Oscar. Muy bien, Johan. Johan, perdón. Carte también responde. Ópale. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Estefany. Hola, Estefany. ¿Quién va a ver? ¿Quién? Estefany, ¿la sé? ¿Segura? Última palabra. Sí, la sé. Última palabra. Sí, última. A ver, preguntemos. La solubilidad. A 20 grados. Vamos a llevar otra vez. A 20 grados. A la primera le echó apenas 15 y le cabían un poco más de 20. Ay, chacho. A la primera le quedó insaturado. Muy bien o no saturado, que es lo mismo. Al segundo le agregó lo que cabe, 35. Muy bien. Y mira que aquí nos dan hasta una pista. Al cabo de un tiempo agrega un cristal que se va para el fondo. ¿Por qué fue para el fondo? Pues porque no cabía. No había quien lo disolviera. ¿Sí o no? Muy bien. Mi diseño de enlace. Queda totalmente saturado. Ya estamos llenos. Váyase de aquí. ¿A dónde me voy? Pues para el fondo. Exacto. Y el último. Pues se le agregó muchísimo, ¿no? A pesar de que aumentó la temperatura, mira. ¿Cierto? Hasta 70. Luego se va a enfriar. Y claro, se va aglomerando al final. Se va volviendo cristalitos. Lo que llamamos en la casa del asiento. Y nos va a quedar la solución. Se va a desaturar. Excelente por los que marcados. Muy bien. Sí. Check. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Difícil? Esta era algo fácil, ya que esa era la única respuesta que la última decía sobresaturada. Entonces, era muy fácil llegar a la conclusión. ¡Qué bueno! Muy detalles. Yo no había visto eso. ¡Qué bueno! Te felicito. Muy buen detalle. Lo tendría aquí en cuenta. Muy chévere, muy chévere. Son preguntas del examen. Del año 2012, 2013, 2014. Son preguntas chéveres. Me gustan mucho y las uso mucho para publicidad. Esto del prelipso es que nos exige tanto todos los días. Mucho texto, dice Fabio. ¿Qué era que le respondía? Bueno, Fabio, con mucho texto. No, Fabio, pero hay dos consejos que te puedo dar. Primero es que mucho texto no significa dificultad. Y la segunda, manito, hay que leerlo. No sé, no creo que, no conozco los compañeros que están aquí. Le hayan dado nunca un consejo. No lea. Hay gente que sí. Yo conozco gente que dice, no lea, no lea eso. Miren la gracia. Yo no le aconsejo. Usted puede leer, lea. Pero listo. Dime. ¿Se puede devolver un momentico a la diapositiva 7? Clarinitis. Ya. Gracias. Dime. ¿Hala, va a tomar una foto? Sí, bro. Carachas. Era mala para que mi cámara se vea. Sí, bro. Dale, dale. Todo bien. Entonces, ¿ya? Eso era todo lo que necesitaba. Ok. Eso era todo lo que necesitaba. Sigamos. Ok. Listo. Entonces, acá al principio hablé de soluciones y su relación como más bien cualitativa, aunque aquí estamos haciendo un poco de cálculos y cuantificando. Pero hablamos de solubilidad. Lo otro son que yo puedo también a una solución calcularle o conocer sus unidades de concentración. Es decir, cuánto soluto hay en un solvente, se lo puedo calcular numéricamente. Para ello, yo me imagino que los profesores ya le enseñaron a usted que hay unas fórmulas o unas unidades, más bien, unas fórmulas, unidades de concentración. ¿Cuánto soluto hay en un solvente? La solución de una sustancia. ¿Listo? Entonces, es importante que usted lo tenga muy claro. Y para eso le traje unos ejercicios sencillos para que los miremos. Miremos este primero. Miremos lo que dice aquí. Mira que aquí ya nos hablan de agregar. Agregar una cantidad. De un soluto. De acuerdo con la siguiente tabla. Vamos a mirar. En el vaso uno agregaron 20 gramos, 20 mililitros de agua y 5 gramos de masa. En el segundo, 60 gramos de agua y 15 gramos de masa X. En el tercero, 80 gramos de masa y en el cuarto, 40 gramos de agua y 10 gramos de masa. Pregunta. En cada vaso se forman mezclas homogéneas. O sea, soluciones. De acuerdo con la situación anterior. Es válido afirmar que la concentración. Concentración, cantidad de soluto. ¿Será que variaron? ¿Usted qué piensa? Acá ya la respuesta. Vea, 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 vea. Miremos a ver. Miremos a ver. Ve. Ve. Ve, 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 ve. Hagámoslo así sin necesidad de me salirle ni nombre a esto. Miremos a ver cómo nos va. Vea, mire. Vea, ¿usted? Alguien que me responda por el audio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que marcó. No diga que marcó, pero diga por qué era marco. Explíquenos. Si alguien se atreve a abrir el audio y decir, no, hermano, eso está muy fácil. Por esto, esto y esto y aquello. A ver. Yo. Dime. A ver. Péntamelo. En cada, en cada, en cada. Digamos, en cada vaso hay mililitros. Sí, ya. Sí. Y en cada, en cada vaso hay, 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 hay cierta, hay cierta masa. Sí. Si uno ve la relación entre masa y volumen, las, los cuatro vasos son iguales. ¿Por qué? Si en 20, en 20, en 20 mililitros hay 5 gramos y en el vaso 4 hay 40 mililitros y hay 10 gramos, da lo mismo. ¿Cómo te llamarás? Con 80. ¿Vos cómo te llamás, Ben? ¿Vos cómo te llamás, compadre? ¿Tu nombre es cuál? Conciencia. Hola. ¿Yo? Sí, ¿cómo te llamás tú? ¿Cómo te llamás tú? Conciencia, profe. Fabio. Fabio, no me dime. Fabito, muy bien. ¿Cómo llamar a eso? Que esto sea, eso es lo mismo que, ¿cómo llamar a eso? Profesor, no es la, es razón de un cuarto. Exacto. Eso se llamó una razón o una proporción. Ve, usted, mira, sin saber química, puede decir que los cuatro son iguales. Juliánita, pon el cuidado. Pon el cuidado, eh. Juliana Betancourt. Sin necesidad de saber química, yo sé que los cuatro van a tener igual. En este caso, el nombre es concentración porque estamos en mezclas. Y decimos, ok, la cantidad de soluto que tiene un solvente. Ah, en este caso tiene razón de un cuarto. Muy bien. Una proporción. Mira que esto. En proporción, por ejemplo, este es el doble. ¿Esto es qué? El triple. Esto es el cuádruple. Esas razones y propulsiones y ese tipo de visitas son muy interesantes. Ustedes ya tengan felicitaciones, conciencia. Muy bien. Claro que sí. Juli. Son iguales en los cuatro vasos. Iguales en los cuatro vasos. Porque tienen la misma proporción, solamente que estamos cambiando las cardigales. Ah, ok. Entonces, esto me ayuda a mí para que usted me entienda, entonces, que existen, por ejemplo, yo puedo expresar esto en química como una unidad de concentración. Esa unidad de concentración puede ser física o química. Regularmente son divididas así. ¿Esta qué será? ¿Física o química? Pues física, porque estamos teniendo en cuenta propiedades físicas de la materia, como el volumen y la masa. Regularmente vienen en porcentajes. Lo que llamamos en química peso, volumen. Y eso tiene una expresión matemática que es bueno que la conozcas. Los gramos de masa adicionada de soluto, que se llama X, sobre, en este caso tengo mililitros de solvente. Por cien, porque estamos hablando de un porcentaje. Y yo puedo saber, la concentración, peso, volumen, que tiene una solución a una mezcla homogénea. A partir de, y conocer su concentración. Hay casos muy comunes en nuestra vida, ¿no? Ahora que estamos tan de pandemia. No, es que este alcohol que tengo en la casa es al 70. Al 75. Ah, pero como es una solución líquida. Porque el alcohol, en su estado, en la temperatura ambiente es líquido. Ah, entonces ahí ya no hablamos de peso, volumen, sino de volumen, volumen. Cuando usted escucha en el CABETH, el alcohol está al 75. Pues quiere decir que 75 mililitros hay en 100 mililitros de solvente. Por cien. Ya. Y estas son las unidades de concentración físicas que aparecen en la prueba SABER-11. Y a usted le toca tenerlo muy, 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 muy claro. Majo. Son iguales, Majo, porque tienen la misma proporción. Tienen la misma proporción. Majo. Voy a volver a explicar, Majito. No te preocupes. Majo, mira. El volumen de agua del primer vaso es el mismo que en el vaso número 2. ¿Por qué? ¿Qué relación tienen estos dos numeritos? O como dijo tu amiga, ¿qué razón tienen? ¿Qué proporción tienen? ¿Estos dos números tienen alguna relación, Majo? ¿20 y 60? Majo. Majo, Majo. ¿Cuál relación? Dímela. Como tú la entiendes. Exacto. También puedes multiplicar. Podemos ver ya qué nos dice. ¿Qué relación tienen, Majito? María José. Dímelo. Tu compañero Felipe dice, ah, ok, no sabes, pero sí entiendes eso. Sabes que tienen una relación. Entonces, miremoslos todos. Mira, Majo. Todos tienen relación. Mira. 20 con 60. Es el triple. Es como multiplicarlo por 3. ¿Sí o no? Mira este. Entre este y este, Majo. 4P. Exacto. Cuádruple. Voy a ponerlos en orden. Volumen. 20. 40. 60. 80. Esos son los volúmenes, Majo. Vamos con las masas. 5. El de 40 tiene 10. No importa la cantidad de masa. Si guardan la proporción o la relación entre también el volumen. Mira este. 20. Este es 15, perdón. 15. Y este es. 20. Exactamente. Entonces, mira, Majo. Sí importa. Pero tienes que guardar como una secuencia, digámoslo así. Exacto. Aumenta de 20 en 20 y de 5 en 5. Muy bien, Patri. 20. 20. 20. 5, 5, 5, 5, 5. Me pueden decir canzonito a dos, Majo, pero en la casa también es así, Majo. Majo. Un vaso de la casa. Un vaso de leche. Un vaso de leche. Dos cucharadas de milo. Para dos vasos. El doble de leche. El doble de milo. Para tres vasos. El triple de leche. El triple de milo. Y para cuatro vasos. El doble. Cuadruple. Exacto. Esa es la razón. En este caso, solucionos. Esa relación se mantiene. Gracias, compañero. Compañe. ¿Listo, Majito? Aquí estamos para servirte con muchísimo susto. A vos por preguntar, gracias. Entonces, esa pregunta que tenías, ¿alguien? Que usted ahorita dijo lo del vaso de leche y milo. ¿Qué fue? Ajá. Doble de leche. Doble de milo. Ya. El triple de leche. Triple de milo. Cuadruple de leche. Cuadruple de milo. Listo, Majito. Sí. Sino que no la había escuchado bien. Yo creí. Yo dije en el último vaso, ojo, que ya no hay leche. Se puede prestar para eso. No, puede pasar. Uno de levanta y se han tomado todo el milo, hermano. Todo insaturado. Pero uno dice así, no, pues me voy a desayunar un milo insaturado. Pero eso le pongo. No, está bien, está bien. Es que recuerden esto. No se les olvide. Cuando estén a la prueba, madre, este mal, ¿cómo era que decían los lujos? ¿De acuerdo de los milos? Ve, entonces, si hicimos esto, Majo, ya me perdiste. Esta no va a quedar más fácil todavía. Mira. Mira lo que pasó aquí, ve. Otro ejercicio. Los mismos milos. Los mismos milos. A ver. Miren que no he movido la, no moví la, la tabla, la misma. Y le preguntan, si se evapora la mitad del disolvente en cada uno de los vasos, es muy probable que al final de la evaporación. Uno, B, C, O, D. Ahí los dejo, pues. Todo el mundo contestando aquí. B, B, A, D, 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 D. La concentración queda de igual. Dice Patricia que es que la concentración. ¿Me estás preguntando, Patricia? Yo pregunté primero. ¿Cómo así? La concentración queda de igual, ¿no? No sé, yo no estoy preguntando. Primero pregunté yo, 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 yo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Patri, ¿qué dijiste Patri? ¿Va a votar o no, Patricia? Martínez. ¿Vas a caer en lo que me estás preguntando? ¿O qué? Pero es una pregunta. Sí, dime, dime, pregunta. ¿Quién es, Conciencia? Dime, Conciencia. Conciencia, una pregunta. Cuando la masa se disuelve, ¿queda como masa o queda como lumen? Cuando la masa se disuelve en un líquido. Digamos, digamos. Ah, ya. Digamos, la sale. Organice bien la pregunta. Ajá, sale en el agua. ¿Cuál es la pregunta? Cuéntame. Digamos, la sale en el agua, ¿no? Ajá. Si la sal, si, digamos, le echo 5 gramos de sal a 20 mililitros de agua. Ajá. ¿Queda como, queda como, queda como masa o queda como mililitros? Pues hay varias respuestas que te puedo dar. Lo que estás formando es un sistema nuevo. Entonces, aquí lo que tienes es un volumen. Pero la masa sigue siendo masa, la masa sigue siendo masa, la sal sigue siendo sal y el agua sigue siendo agua. Porque acuérdate que esto es una mezcla homogénea. Y en las mezclas, compañerito, no hay sustancias nuevas. Sigue siendo lo mismo. Si tú evaporas el líquido, estás cambiando el volumen. Pero sacar esa masa de ahí, ¿cómo? Lo mejor es evaporar como estamos haciendo aquí y la masa va a estar allí. Acuérdate que la masa no se crea ni se destruye. ¿Listo? ¿Oíto? Haces experimento en la casa. O sea, que al evaporar el agua, al evaporar el agua de la sal. Cambias el volumen. O sea, que quedaría con igual masa. Claro. Haces experimento en la casa. Un experimento casero sencillo es coger una cucharadita de sal con un vasito de agua, formar una solución salina y colócala en un sartén. Un sartencito teflonado, un sartencito que no va a dañar, pues. Y ponerla a calentar y verás. Se va el agua y al último te queda la sal otra vez ahí. Si no cambiaste nada, tiene que estar todo ahí porque no crea ni destruye nada. Solamente se transforma. Por eso aquí, como está diciendo Patricia. Patricia, sí. Hasta me regañó. Pues ve, la concentración queda igual. Pues claro. ¿Los cuatro vasos contengan igual masa? No, porque el hecho... No está agregando más. ¿Disminuye la concentración de la solución del vaso 2? No. ¿Cómo así? ¿Disminuye o aumenta? ¿Aumenta la masa de la sustancia X en los cuatro vasos? ¿Perdón? Patricia, tenías toda la razón. Eso sí lo podemos conversar y es... Conciencia. Si yo tengo un vaso con agua y 5 gramos de sal, como me dijiste, disuelto. Si tú quitas el volumen, estás aumentando o disminuyendo la concentración de sal. No la cantidad, sino la concentración. Esa conversadita es chévere. A ver, ayuden a conversar. Cuenten, pues. Esas cosas son las que el examen a veces les pone una situación a ustedes. Y dicen, bueno, aquí es donde tengo que usar el conocimiento científico. ¿Qué será que pasa? Y les pone esa cuestión y los pone a voltear. Y a patinar y a mover la cabeza. Entonces uno en química puede decir, ah, ok. Esto te lo puedes poner en la cabecita si quieres. Y es que si tú mueves los volúmenes de una solución, puedes aumentar o disminuir algo que es lo que estamos hablando que se llama concentración. Y es la cantidad de soluto disuelto en un volumen. Puede aumentar la concentración o puede disminuir lo que llamamos en la casa, no sé, mejorar el sabor o disminuir el sabor. ¿Sí? Poner más dulce o poner más salada una solución. Si aumentamos el soluto, regularmente el soluto tiene relación directa con la concentración. El aumento del soluto tiene muchísima relación. Y para ahí voy a poner este ejercicio que quiero hacer. Que es, hay una unidad de concentración que se llama molaridad. Ya no es física, sino que es química. Hemos visto varias físicas. Porcentaje, porcentaje, volumen, volumen. Mira, muchachos. Esto era mililitro de soluto. Mililitro de solución. Y la solución, acuérdate que está formada por soluto y solvente. Por cien. Mira lo que te estoy hablando, Fabio y muchachos. ¿Sí? Claro, Majo. La A no es. Tú no estás agregando más masa. Ni tampoco la estás destruyendo. Donde dice que disminuye la masa. Aumenta la masa, no. No, y además los vasos de este tamaño. Es cada uno con diferentes vasos. No es. No es la A. Entonces, mira. Para que la concentración aumente. Tiene relación directa con este. Relación bastante directa. Aumenta esto. Aumenta la masa. Tati, ¿por qué no es? Porque mira que hicimos los cuatro vasos. Con diferente cantidad de masa. Lo único que estamos quitando es. Volumen. Tati, Majo. Esto. Esto sigue igual. Y no se van a igualar. A no ser de que agreguemos alguna. Entonces, quiero que les quede muy claro. O que quede en este momento muy claro. Que la. El aumento de soluto. Tiene relación directa con el aumento de la concentración. Y vuelvo a lo mismo. Yo sí que friego con mis. Con mis chocolisto y mis milos. Por favor. Si le agrego más milo. Pues me va a quedar más concentrado. Entonces, hay que tenerlo claro. Pero si le agrego más leche. Sin mover el milo. Estoy moviendo el volumen del solvente. Entonces, la solución aumenta de volumen. Y mi concentración. Desciende. ¿Listo? Ese ejemplo es. Bastante. Bastante útil. Para que lo tengan muy claro. Por favor. ¿Sí? Y terminemos con esta, pues. Hagámosle con esta. Esta pregunta es del examen. Real. Real. Sí. Porcentaje de peso de volumen. ¿Esto qué era? Eso es porcentaje de peso de volumen. María José. Eso es la cantidad de soluto en gramos. Que hay en unos mililitros de la solución. Eso es eso. Una unidad de concentración. Porcentaje de peso. Volumen. Gramos de soluto. Mililitros de la solución. Por cien. Eso es una unidad de concentración. ¿Listo? Ya hemos hablado también de estas. Mira. Aquí nos están nombrando otra. Con mucho gusto. Aquí hay otra, Majo. Ojo. Esta es otra. Mírala. Concentración. Volumen. Volumen. Me dicen a mí. 78 por ciento. De uno. Cállate. Sácame una bolada. ¿Me han hecho o qué? A ver. Muy bien, Majo. Volando. Excelente. ¿Y cómo opera eso? Fácil, ¿no? Sí, claro. Eso quiere decir eso. Si quieres conocer el porcentaje, volumen, volumen, del ácido nítrico. Tengo que, si puedes usar la fórmula. Perfecto. Ciento doce. En doscientos. Mililitros de solución. Por cien. Y matemáticas. Tiqui, 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 tiqui. O sea, que ciento doce dividido dos, la mitad de doce es seis, y la mitad de cincuenta, de cincuenta. Ah, o sea, que el ácido nítrico, sí señorito, es cincuenta y seis por ciento. Muy bien. Bien. Acá les doy un aplauso a ustedes. Felicito. Muy bien. Se les nota que han estado aquí con esta gente en el barrio. Muy bien. Chévere. Los felicito. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacer las últimas. Vamos a hacer tres últimitas. Sí o qué. Vamos a cambiar entonces en la unidad de físicas. ¿Les hablaron de la molaridad? Sí. No, yo vuelvo y se lo repito. Existe una unidad de concentración, ya que no es física, sino que es química. Aquí tengo unos ejercicios que les traje. Aquí está la definición. Y hay una formulita que nos da, mira. En la prueba real también siempre les van a dar. No me preocupen. No me preocupen. Sin embargo, aquí está la información. Concentración, cantidad de solutro disuelta, en una cantidad de solutro, en una determinada temperatura. Como aquí ya nos metieron las moles, ustedes saben que la mol es una unidad de medida que tiene una equivalencia con los gramos. Y con unas unidades, una cantidad de partículas, todas locas. Pero dejémoslo en gramos. Sí o qué. ¿Eh? Entonces, yo quiero calcular y preparar unas soluciones actuosas de hidróxido de sodio. Este compuesto que está aquí. Pero como no tenemos cómo contar ni medir las moles. ¿Qué nos toca hacer? Pues usar la equivalencia con los gramos. Una mol de un compuesto se va a llamar masa molecular. ¿Sí? Masa molecular. Y lo vamos a expresar como está aquí. en gramos por mol de la sustancia. Ah, que estos valores yo no me los sé. No se preocupe, que siempre se lo van a dar en el canal. Es más, los últimos tres años se están dando ya el cálculo que vamos a hacer enseguida. Y es hallar la masa molecular de este compuesto. ¿Cómo lo hacemos? Sumando las masas atómicas, teniendo en cuenta la cantidad de cada uno de ellos que haya. Yo sé que usted sabe mucha química porque está aquí con los tesos. Es como si hubiese un hito aquí. O sea, que tengo una mol de cada uno de ellos. ¡Cállate! ¡Esperate! ¡Esperate, Tatiana! Entonces, ¿qué hago aquí? Sumo 23 más 16 más 1 cada mol de cada elemento. Esto me da 40 gramos por mol. ¿De quién? De N-A-O-H. O sea, que un mol de N-A-O-H. Voy a colocarlo por aquí. Un mol de N-A-O-H que lo calculé 23 más 16 más 1 me dio 40 gramos por mol. Ok. Vamos a preparar entonces cuatro soluciones con estas cantidades. Y vamos a responder a una pregunta. ¿Cuál? ¿Y es? Afirme. ¿Cuáles tienen igual concentración? Este ejercicio lo acabamos de hacer ahorita. ¿Sí o no? El mismo. Mira. ¿Dónde está Majo? ¿Dónde está el de los milos? La conciencia es el de los milos. Un amor. ¿Dónde es? Hola. Un amor son 40. Dale el caleño. O sea que en este vamos a reemplazar un mol. Vamos a hacer el primero. Mol. Un mol sobre ¿Cuántos litros tengo aquí? Pues la mitad de un litro. O sea 0,5 o un medio. Cualquiera de los dos sirve. Y le doy ese consejo. Dividir por 0.5 es como multiplicar por 2. O sea que la molaridad después de calcularla me va a dar 2. Molar se dice. 1 sobre 0.5 2. 2 molar. Miremos el segundo. ¿Cuántas moles tenemos? Si una son 40 20 pues son la mitad. O sea que tengo media mole sobre la mitad de la mitad. ¿Cuánto es la mitad de la mitad? un cuarto. Un cuarto. Muy bien. Y aquí hacemos la ley del oído por allá de bachillerato. Ley de la oreja. 4 sobre 2. 2 molar. O sea que KL van iguales. Sigamos. 80. Ah pues si una eran 40 80 serán el doble. O sea que tengo 2 mol sobre 1. Sobre 1 es fácil. 2 moladas. Y aquí me dieron 100 B. O sea que me dieron 2 y media. 2.5 sobre 2.5 litros. Esta sí es diferente. 1 molada. Falso. 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 Muy bien. Entreguladora. Muy bien por los de la D. Excelente. Tengo dos cuestiones más de estas. Ojo pues. Ojo pues con el chancuco aquí. Ya le tengo el chancuco aquí. Este se lo voy a copiar aquí. Que no lo olvide. Pues de que esto es 2 molar. 2 molar. 2 molar. Y 1 molar. ¿Qué le pasará a la concentración si yo le agrego 2,5 litros a este? ¿Se acuerdan que les dije que las concentraciones tienen relación directa con la cantidad de soluto y tienen relación inversa con la cantidad de solvente con litros de solución en este caso? relación inversa para que este aumente este es mismo como en la casa como en la casa Ricardo profe podría volver a repetir lo anterior es que la verdad no escuché muchas gracias no no hay problema con mucho gusto cual esto de acá arriba de las flechitas no sé quién me habla si señor bueno señora mucho gusto que las concentraciones en este caso la molaridad también tiene relación directa con el número de moles de soluto y tiene relación y quiero aumentar la concentración debo de disminuir acá ni siquiera aumentar mi concentración debo de aumentar absoluto esto puede ser eso en la vida entera como en la casa quedó muy dulce el jugo que hace le echa más azúcar le echa más agua más agua más agua imagínate entonces estamos aumentando estos litros señora y señor y aquí qué estamos haciendo entonces si tenemos 2,5 y esto lo doblamos este señor acaba de decir que tiene relación inversa entonces cómo cambia la concentración pues al inverso y el inverso de 2 pues es un medio se aumenta el doble no se aumenta el doble se reduce a la mitad porque estamos aumentando la cantidad de litros es decir como si el juguito le estuviéramos echando el doble de agua es claro para los que me están contestando la ojo estoy duplicando los litros entonces la concentración disminuye al inverso o sea la mitad mejor para los que me estaban marcando la estamos de acuerdo con la de entonces sí ya maracuña claro última y nos vamos dice sí señor tengo acá dura en el corazón mentira no te preocupes última última esta sí la voy a dejar solito sin embargo le voy a dar el chancuquito todo bien vamos pues aquí está solamente inverso y con otro color y con otro color para para me me contesto Catherine contesto Nicolás contesto Juliana ¿qué quiero hacer aumentar o disminuir la concentración si quiero ir de n acá a ver ¿qué quiero hacer? aumentar la concentración aumentar la concentración quiero aumentar la concentración busco la inversa ir de m de 1 a 2 quiero ir de 1 a 2 otra para que la v de la c quiero ir de 1 a 2 quiero aumentar la concentración si este va para arriba este tiene que ir para abajo aquí en Cali en Cali pues uno está en Cali ah pero no me decido Juliana Juliana la barra a ver quiero aumentar la concentración porque quiero ir de n acá quiero que queden iguales o sea que n se quiere volver 2 1 volverlo 2 ¿cómo hago? aquí estoy marcando quiero aumentar mi concentración debo de disminuirle el volumen igual muy bien Laura Isabela Laura Isabela para todos aplica densidad masa sobre volumen directo con directo si quiero que aumente con este es inverso muy bien proporcionalidad proporcionalidad directa e indirecta siempre que veas eso así para los gases también ya que te van a enseñar los gases ley de volo e igual a 1 sobre v la presión aumenta el volumen de bienvenido a la vida si quiero que la concentración aumente los litros deben de disminuir por tanto no le pueda echar más y si le quitas acá antes la volvés mayor entonces esto acá nunca se iguala con él excelente ay muchachos tranquilos que en el examen les va a ir super le serví o no le serví muy bien muy bien muy bien hola profe muchísimas gracias por la clase yo estaba acá es que ayudante pero usted va solo no necesita ayuda para nada claro ven que más ven 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 con mucho gusto gracias a ti Angelica por la compañía voy a terminar aquí tiene alguna pregunta o termino aquí la grabación a ver muchachos preguntas cuestiones paros bloqueos tutelas todas las cosas que inventaron ahora no escuché la explicación de la C como así de cual C cuénteme cuénteme María José como así como así con mucho gusto con mucho gusto con mucho gusto con mucho gusto majo profe yo dije la A y se le metió suspenso a la situación y yo entonces dije la B confíe en usted confíe en usted hermano ay por qué no era la C o qué me habla de por qué no era esa majo qué 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 a ver majito hable claro para poderle explicar con mucho gusto yo le explico majo a ver majo sí dice ya que no entendió por qué no era la C ah por qué no era la C ah bueno la C era porque si esta ya voy majito te voy a explicar fresque 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 mira queríamos ir de N acá esto es uno molar y esto es dos molar majo queremos ir de aquí para allá el profesor se acaba de inventar ahí una y le dice si esto aumenta tiene esto que disminuir por tanto no le puedo agregar más a este porque se me hace más pequeño majo mucho gusto Pablo se hace más se hace más más pequeño majito y si la tarea fuese ir de aquí para allá sí o mira lo que pasa más fácil es así si le evaporamos el volumen acá a la mitad si le quitamos majo acá qué le va a pasar majo majo qué le pasa acá si le quito igual que a este qué le pasa a la concentración majito claro aumenta nosotros queremos poderla alcanzar y ella nos va a volver tres o cuatro nosotros no alcanzaremos jamás jamás listo majito un abrazo profe una pregunta que no sé si la respondió de pronto dice el concepto de la inversa también aplica para densidad igual a masa dividido volumen si se la se la expliqué a la chica ah ya la explicó perdón no tranquila le dije así densidad igual a masa sobre volumen es lo mismo hay proporcionalidad directa y hay proporcionalidad inversa con el volumen si si la expliqué vale profe me puedo volver a la diapositiva la compañera aquí patricia martínez claro patricia va a tomar foto patricia igual las diapositivas se las mandamos no profe también para que las tengan y puedan repasar pero no le vas a mandar eso porque ya nos dimos cuenta que la persona tiene un detalle con el cruce de los datos yo la arreglo y te la mando mañana vale listo profe y ahí se la subimos catarina con mucho gusto catarina con mucho gusto también decirles que el profe va a estar mañana también a las 7 de la noche 6 y media mañana 7 y media de la noche va a estar otra vez 6 y media 6 y media mañana para que también no se vayan a perder la clase con gases mañana otro tema gases y chicos a los que les bueno voy a cortar ya se corta la grabación y luego les doy un abrazo cuídense mucho gracias gracias por estar aquí chau 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 Gracias.